Se dictó la conciliación obligatoria y queda suspendido el paro que estaba programado para partir de las 00 de este día, jueves que comenzaba, en algunas horas nada más. Era un paro de corta y media distancia, como decíamos estaba confirmado para el día de mañana, ya confirmaron que se dictó la conciliación obligatoria y que la medida de fuerza queda en suspenso, los trabajadores siguen pugnando por una nueva recomposición salarial, al menos para equiparar los salarios de Lampa.